Para que me recuerdes y me tengas siempre en tu pensamiento Te dejaré en un beso todo mi cariño ahora que me voy Para que me recuerdes y nunca me olvides cuando ya estés lejos Se quedará contigo toda la ternura de mi gran amor Para que me recuerdes y estemos unidos aun en la distancia Recibirás a diario las tiernas noticias de mi corazón Y si es que la nostalgia llega en su momento y te baña el alma Para que me recuerdes tu vida es la vida de mi corazón Para que me recuerdes y que esté presente en todos tus sueños Te dejaré un suspiro prendido en tu pelo y en el corazón Para que me recuerdes y estemos unidos aun en la distancia Recibirás a diario las tiernas noticias de mi corazón Y si es que la nostalgia llega en su momento y te baña el alma Para que me recuerdes tu vida es la vida de mi corazón Oh 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 Gracias.